Mami que tu quieres Yo quiero perrear y fumarme un blog Hola mi amor, ¿estás con tu mujer? ¿Y suena el mac? K-K-O El que no hace palmas no aguanta los trapos El no bebe, el no gasta El no fuma, es un rata A él no lo inviten, no A él no lo inviten, no, no El no bebe, el no gasta El no fuma, es un rata A él no lo inviten, no A él no lo inviten, no, no Tranqui, yo perreo sola Y mame la cola Y mame la cola Y mame la cola Y mame la cola Yo perreo sola Y mame la cola Y mame la cola Y mame la cola Y mame la cola La pelea y los cuernos aquí, soltero porque quiero Y tú por feos aquí, no te guíos aquí Estoy soltero aquí, por si te gustos aquí Que me frene un tigueret en un acheros aquí Estoy soltero aquí, por si te gustos aquí Que me frene un tigueret en un acheroski Tranqui, yo perreo sola Y ande la cola Ella perrea sola Y ande la cola Yo perreo sola Y ande la cola Y ande la cola Yo perreo sola Y ande la cola Y ande la cola Y y y ande la cola Y ande la cola Hey, mami, que tú quieres Aquí tienes Aquí llegó el pasocón, vamos a perrear y a fumar un blom Yo quiero ver lo que tienen en el pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blom Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó el pasocón, vamos a perrear, a perrear, a perrear Yo quiero perrear y fumarme un blom Vamos a perrear, a perrear, a perrear Yo quiero perrear y fumarme un blom La tribu récord ¡Gracias por ver el video!